A pasito lento te voy a seguir A pasito lento te voy a seguir Porque sé que un día me dirá que sí Porque sé que un día me dirá que sí Yo quiero saber a dónde tú vives Yo quiero saber a dónde tú vives Quiero que me digas si alguien te lo impide Quiero que me digas si alguien te lo impide Caramba mujer, por Dios te lo pido Caramba mujer, por Dios te lo pido Dame tu WhatsApp, quiero hablar contigo O dame tu Facebook, quiero ser tu amigo Yo quiero saber qué es lo que es contigo Yo quiero saber qué es lo que es contigo Tú me gustas mucho mami, quiero ser tu marido Tú me gustas mucho, quiero ser tu marido Que yo soy un papi hecho para ti Que yo soy un papi hecho para ti Yo soy el negrito hecho para ti Eso le gusta a Francisco, allá en New York Y allí